¡Adiós! ¡Las chicas! Pero después de una buena defensa se le va para adelante, hay ventaja del crown La toma Pablo Ferreira, que ahora es bien tacleado González Vierta ¡Lexiante! ¡Lexiante! ¡100%! Está haciendo el caballito de batalla, digamos, como quien dice En estas presentaciones y creo que lo están aprovechando al máximo Ale Molina, que canta la pelota, buena recepción Juega con Iñaki Carreras, bien por la... Es inteligente para jugar este primer tiempo del partido Más allá de las imperfecciones propias Y vamos a ver este lanzamiento Buen lanzamiento En términos generales pudieron obtener Sí Ahora después hacemos... Sí, sí, buen lanzamiento, digamos Obtuvieron Fueron hacia adelante Sigue con el control de la pelota Ale Molina La pelota ahora para Juan Fleitas Este... A ver... Está ahí, media peleada la pelota me parece A los Bucks En esos semi-ataques Ahí vemos otra pelota segura de Luchos y Minos Que iba a la posición número 2 Vamos a ver si fue con Lautaro Lavat O con Pablo Ferreira... O con Mariano Torres, perdón Este... Vamos a ver... Intenta avanzar el molde de Cray Despacito por ahora No le marcó me parece ninguna detención De Longo Bardi Porque está avanzando Justamente no le marca la detención Este... Vamos a ver... A ver si alcanza a defender Sí, ahí está Levanta la bandera Para remontar el marcador adverso La tuvo Cray Y vamos con este lanzamiento Y esta presión Ahí está Rápida pelota A la posición número 2 A ver cómo plantea... Qué plantea Cray En extrema defensa Ahora con el line-out Y también qué pelea le da a Estudiantes Ahí vamos a Villagran Pero bueno Lo manejó muy bien Con Tomás Schiner adelante Son varias opciones Y mira La pelota quedó bollando A ver si está ok Por ahora no lo va a volar Adelante Marcando Como en el caso del Cray Defendiendo Muy bien, Joaquín Ahí está La mona del Tramino Capturaba la pelota Después de la salida En el caso del Cray